El legendario ex-Beatle Paul McCartney, uno de los grandes compositores en la historia de la música pop, reconoció que envidiaba a Sting como autor de la canción, Fields of Gold, McCartney dijo durante una actuación en Liverpool, su ciudad natal que habló del tema con Sting, quien se dio a conocer como cantante de la banda The Police, Sting, Has robado mi canción, bromeó el músico de 76 años en el Liverpool Institute for Performing Arts. Page 2 Este concierto forma parte de la campaña del músico británico de 76 años para promocionar su próximo disco, E.G.Y.P.T. Station, que llegará a las tiendas en septiembre y del que ya se pueden escuchar los anticipos I Don't Know y Come On To Me. Más que el concierto, la relevancia la ha adquirido el paseillo a través de Abby Ruth, capturado por su hija mayor, Mary, que lo ha compartido en Instagram, y en esta ocasión, en lugar de descalzo, Paul ha caminado sobre el famoso paso de peatones con sandalias. Más que el concierto, la relevancia la relevancia de deployación de Liverpool Institute for εδώ.